Una veintena de personas afectadas por el seísmo que causó casi 3.000 muertos en septiembre de 2023 en las montañas del Atlas de Marruecos denunciaron este miércoles en Rabat su exclusión de las subvenciones estatales y el retraso en la reconstrucción. Las víctimas, que se trasladaron a la capital marroquí desde sus aldeas en las provincias sureñas, organizaron una protesta frente a la sede del Parlamento, donde levantaron pancartas y corearon consignas reivindicativas. Estos afectados suelen protagonizar protestas en sus pueblos y es la segunda vez que se trasladan hasta la capital marroquí para mostrar sus reivindicaciones desde que ocurrió el seísmo hace casi un año. El terremoto de magnitud 6,8 sacudió 169 poblaciones ubicadas en las montañas del sur de Marrakech, dejando 5.674 heridos y 56.000 viviendas afectadas por el temblor. Además de grandes daños en la infraestructura pública. A dos meses del primer aniversario del terremoto, la situación ha cambiado poco. Las condiciones trágicas continúan siendo la norma y las protestas que exigen la resolución de la situación y los casos pendientes no han cesado.